Hola gente de YouTube, yo soy Jiren y en el día de hoy les trago un nuevo video para mi canal de YouTube de regresando a mis redes sociales después de un año y no solo eso, también regresándome después de 3 años. Antes de empezar quiero recordarles un poco de quien soy y soy la creadora de estos 3 videos. ¡Suscríbete al canal! También quería decirles que empecé a jugar a Dome ya el 29 de septiembre y ya llevo una racha de 15 días jugándolo. Bueno, comencemos con el video. ¡Oh! Y miren, tengo un gatito persa, creo que tengo más de 80 gatos persos, así que lo iré hacia el Mega Neon y con toda la plata que me gane de creciendo a los gatos, construiré una casa y abriré huevos o trataré de comprar pez que valga en busca. Aquí hay una copilación de videos y católicos de pantallas que hice mientras crecí en las mascotas. Estos son unos católicos de pantallas de lo que había decorado en la casita pequeñita y también había borrado la casita pequeña para comprarme una más grande y volví a decorarla. Casi igual la decoré. Este es mi perfil de Dome y en la actualidad lo decoré como un poquito más. Y sí, la P es mi cara. Y aquí está la misión que me había salido. Y aquí es donde empieza el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No quiso hacer el video muy largo pero tranquilos. Después de las católicas de pantallas hay otro video por mostrar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!